Se me hizo fácil borrar de mi memoria A esa mujer a quien amaba tanto Se me hizo fácil borrar de mi ese llanto Ahora la quiero Cada día más y más La abandoné La abandoné Porque me fue preciso Así abandonó La mujer que a mí me ofenda Voy a buscar Un amor Que me comprenda La otra la olvido Cada día más y más La abandoné Porque me fue preciso Hacia abandonó La mujer que a mí me ofenda Voy a buscar La mujer que a mí me ofenda La mujer que a mí me ofenda